Déjame tocar Muriendo sin querer Como la luna Brillaban tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo hace estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo hace estremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Y yo Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Y yo Con besos te recorrí Y yo Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tus brazos Ay, ven Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna Brillaban tus ojos Como el solar tiente Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer Quiero recorrer Tu cuerpo entero Y entre llamas Llevarte a todo vapor Cuar Ellie Si, te necesito mi amor Si, te necesito mi amor Pues por supuesto mi amor Llevarte a todo vapor De calor Llevarte a todo vapor Y de закarpar Vete Chacap Pero Cuar Te necesito mi amor, te necesito mi amor No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Te necesito mi amor, te necesito mi amor No hay sufro de soledad, tu cuerpo quiero apagar Mis ancianos quiero saciar Te necesito mi amor, para que vengas querido Te necesito, para brindarte mi amigo Te necesito mi amor, ven que me desespero Te necesito, si tu cariño me mudero Te necesito mi amor, quiero estar a tu lado Te necesito, y así viviré enamorado Te necesito mi amor, contigo yo quiero estar Te necesito, y no poderme escapar Te necesito mi amor, y me dimes como un niño Te necesito, tu cariño es así Te necesito mi amor, con ansia, no tan Esa, 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 esa que provocan Te necesito mi amor, con ansia, no tan